¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué de ellos? ¡¿Qué de ellos? ¡¿Qué de ellos? ¡¿Qué de ellos?! ¿Estamos donde antes? ¿Donde antes? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Uf, batería, tío! ¡Uf! ¡Pila! ¡Pila! ¿Qué pone ahí? ¡Batería! ¡Pues batería! ¡Cacho! Una pila es un tipo de batería, pero es... Es un tipo... ¡Diferente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cambio! Vale. Aquí, este está inactivo, eh. Esto no podemos usarlo. Hay que seguir hacia adelante. Joder, 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 joder. No, 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 no. Escúdate de abajo para la cama. Ay, no se puede. Vale, aquí se puede. Uff, uff, bien, bien, puto gordo del pene gigante. Hasta no se le ve el pene. Seguro que lo tiene enorme. Bueno, bueno, de momento vamos, eh, sí señor, vamos ahí, estamos poco a poco ahí, sigilo, tranquilamente, documentos, notas, penes. A ver, en realidad, solamente nos han matado una vez en lo que, desde que empezamos. Sí, me parece demasiado poco, una vez solo. Sí, cuando acabo el primer episodio. Estamos en fire. Claro que sí. Vale. Ay, qué bonito está el cielo. Bueno, no tengo muy bonito. Un gatillo. ¿Por dónde podemos bajar? Por aquí. Este hombre tiene que tener los pies destrozados. Ya ves. Aquí tenemos esta entrada. ¿Y eso? Hay una luz, como morada. ¿Sabes? Shh, 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 shh. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Sí. Qué fácil sería entrar por esa maldita puerta, eh. Si fuera otra persona convencionalmente normal, entraría por la puerta. Pero yo no. Yo tengo que ir a tomar por el saco. Aquello me parece demasiado fácil. Lo menos, pero vamos, nos... Podemos entrar por aquí. ¿Por qué quieres entrar? ¿Qué cojones? Porque... Esto se puede entrar aquí. Oh, documentos. Genial. Culo paré. Documentos. El novio. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, remanado y cosido en la mesa de gluskin. Para hacer sitio para empujar adentro, el novio será una novia. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, remanado y cosido en la mesa de gluskin. Para hacer sitio para empujar adentro, el novio será una novia. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, remanado y cosido en la mesa de gluskin. Para hacer sitio para empujar adentro, el novio será una novia. O sea, lo que significa ¿No? Pues eso Batería, batería, batería Batería, batería Batería ¿Quién se lo pasa de puta madre, eh? ¿Qué hijos de puta? Aquí no podemos ir a ningún lado, ¿no? ¿Qué hijos de puta? Hijos de puta Bueno, a veces está más luminosa, menos mal Sí, pues a mí no me da nada de buen rollo, ya te lo digo, ¿eh? Esta parte no podemos pasar No vamos a poder pasar por ahí Si podíamos pasar por el otro, pero probamos Uy, 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 que me quedo enganchado ¿Antes qué nos pasó? ¿Que nos caímos? ¿Nosotros solos o qué? ¿Cuándo? ¿Antes? Cuando estuvimos en el patio ¿Cómo que nos caímos? Joder, cuando nos pegamos el super susto Esto es una zona de bombas, ¿eh? ¿Bombas? Sí Hostia, es que no se ve, pero ni para cantar, tío Uf, qué mala zona esta, tío Agüita Asco Vale, pasamos, salimos al patio de nuevo Salimos a la otra parte, claro ¿Qué es la capilla? Aquí es donde encontramos a Wallrayer la primera vez, ¿te acuerdas? ¿Aquí fue? Que nos vino de frente Eh, 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 eso está abierto, ¿eh? De verdad Eso son... Vallas eléctricas No parecen vallas eléctricas, parece... No, es el tema eléctrico, la estación eléctrica Sabes lo que te quiero decir, la... Está todo el tema de... Eléctrico de... Uf, como para pasar por ahí No, por aquí, olvídate No, no es posible ¿Cuánto voltaje? Es la subestación eléctrica de la prisión No, no, hay que entrar dentro de la capilla, tío ¿Esto es la capilla? Documentos ¡Ah! Hostia, ¿qué cojones, tío? ¿Me has asustado por nada o...? No, 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 hay un pavo ahí, hay un pavo ahí Oye, hay un pavo ahí Es que he venido a ver a alguien Y de repente no lo he visto No, 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 hostia, tuve suerte Mátanos, qué mal edificio Esto es peor que la muerte Mátanos, mátanos No lo ves Pobres que ellos estén en la de atrapados, ¿no? ¿Qué demonios? Tiene que haber otra entrada Otra entrada Mira qué guay ¿Viste? Qué guay, tío No lo había No lo había fijado Habrá alguna escalera o algo así ¿Por qué? ¿Pero por qué quieres pasar de ahí? ¿Eh? ¿Alguna escalera? Sí Parece que hay un piso arribita Arribita ¿Por dónde...? No, por aquí Pues... ¿Por esa puerta? Esta es la puerta que habíamos Batería Batería Aquí no hay nada ¿Qué demonios es eso? No sé, pero brillo No creo ¿Esta parte? Nada, nada ¿Esta parte? No sé Uf, qué mal rollo Buah Ciérrate Ciérrate No pasas ¿Eh? No había pasado No 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 Joder Alguno se lo está pasando pipa Por ahí ¿Eh? ¿Badera? ¿En serio, tío? Para, para Vamos Hostia, qué putamente desagradable, tío Bueno, ya verás Acojonante Aquí no hay nada Me encanta Me encanta ese Joder Aquí el colega Se lo... Uy, hay que pirarse de aquí Pero ya Hijo de puta Se lo está pasando pipa Uf, esta salida Tiene Malababa Vale, ahora ya podemos Pasar ¿Qué demonios Notas? Luces Ardientes Aún hay corriente Electricidad Tengo que pensar, Lisa Creía que la corriente Corriente era la prueba De alguna fuerza manejable Humana Controlada en una pequeña parte Del monte Masif Pero aquí nada humano O sano es capaz De hacer algo más Que sobrevivir Y aún así No por mucho tiempo Siempre ha sido la sensata, Lisa Me dirías que me calmara Que intentara ver más allá La locura y la inhumanidad Gobiernan este lugar Lo que sea que mantiene La electricidad Intenta dejarme aquí atrapado ¿Tengo que cortarla de nuevo? Es que yo creo que alguien Ha vuelto... ¿No has escuchado? Que era como una especie de risa Cuando vemos... Tengo que volver otra vez allí Es que parece que es eso Que alguien ha vuelto a activar Pero es una trampa Como una casa Esta parte me pone Jodidamente nervioso Vamos a comprobar No sé por qué Este pasillo Me pone malo Una salida Sí, tío No Volvieron a... ¿No le habrá quedado la camisa? ¿O no era...? No, ya sería Volvieron a apagarla, tío Volvieron a encenderla ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, colega! Corre, corre, corre Aquí me hemos cerrado Cierra detrás de ti No cierras Corre ¿Cómo para cerrar? No sé como puedas Vete donde la parte de ley Acá Mira detrás de mí, eh ¡Joder! No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Esta es la única que nos queda Cierra detrás Sí, este está armado Casi me muero Cuando has abierto de esa manera Cierra la puerta Culo, pare ¿Por qué te has dado con eso ahora? Joder ¿Ya? No, no, no Que ya, no No, ya no Hay que seguir aquí como campeones Que se acabó la batería de los cascos Ya, que te estabas asustando mucho No, no, no Que se acabó la batería de los cascos, hombre Ya, claro No creo yo Oye, ¿no me crees? No ¿Por qué? Porque sé que es mentira Oye, ¿que se acaba de acabar la batería? Ya Oye, no Que coño Que estamos hablando todo de repente ¿Qué coño? Hostia, que mal rollo, colega Izquierda, derecha Yo no quiero decir Izquierda, derecha No, no, no ¿Izquierda, derecha? Yo soy espectadora Pues izquierda Este hombre, tío Se debe estar destrozando los pies Ya veis Mira qué suelo Pero si andamos con zapatillas Sin descalzo No Se ve ese tipo de sonido Al caminar, ¿verdad? No Aquí es donde vamos Vamos al exterior otra vez Oye, me da rabia dejarme aquella parte Vamos a mirar Es que me da rabia dejar aquella parte Sin mirar A lo mejor hay documentos Son pilas, ¿sabes? O nada Vamos a ver Un muerto El típico muerto No hay nada No hay Aquí no hay ni pilas Ni nada Aquí no hay ni Peter Eso sí, qué bien planteado está el juego Qué mala leche, tío Sí, sí, sí Está bien pensado, la verdad Sí, 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 tío Está muy, muy bien planteado este juego Puedo gustar más o menos Pero la verdad es que está hecho Se está cuidado Sí, sí, mucho, tío Sí, sí, sí Está cuidado Que hoy día es mucho decir Está cuidado de verdad Y más para ser un DLC Porque normalmente los DLC Se hacen deprisa y corriendo ¿Verdad? Sí Agua ¿Morimos? No creo Esto suena A muerte acuática No muerte acuática Pero sustaco A sustaco acuático Se ha caído alguien al agua O se ha tirado Ha estado agumado Porque se está poniendo muy nerviosa Tranquila, tranquila, tranquila Ya nos vemos No se va, muchachos Enseñé un... Un... Un cuerpo, tío ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, no, es una luz Vale, me asusté Es el foco ¿Qué? 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 Acabas de decir un niño Se me acaba de poner A pierde gallina, tío Qué mal rollo, chaval No me jodas Como el... Una pila Cuidadito que este se levanta ¿Eh, Gemma? Este es el que se levanta Me ha quedado un gran susto Aquí el amigo Comiendo barandilla Pero... De forma muy elegante Vale, esa fue buena Esa fue jodidamente buena Una salida fácil Sería tan fácil Ya no creo en ello Sacar la verdad a la luz No hay verdad Solo mentiras que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos, Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta Para la salida Así me gusta, Park Muy bien Ese es el espíritu Bueno, la esperanza le va Y le viene Porque... Mira aquí el colega Comiendo barandilla Pero bien Según en qué nota También es normal Pues... A ver Hostia... Hostia, mira que sitio ¿Esto qué es? Mira Eso sí que es una escena de la peli de Hitchcock Es como un rollo de agua, tío Depósito de agua o algo así Desde luego da mucho miedo Da muy mal rollo, tío, esta parte Es un escenario... Joder Joder Qué flipas, eh Hostia, muy currao, eh Muy, muy currao, tío Quita la... Visión de aquí ¿Has cambiado tú la pila? Sí Ah, vale No, se ha cambiado, ¿sabes? No, esto ya está roto Hay que saltar Si podrá, ¿no? O habrá otra manera Podemos ver lo mejor Por si acaso me quito la cámara Hostia, qué escenario tan guay, eh Total Mucho mal rollo Es brutal, tío Allá hay una... Ventanita abierta Hay una escalera Hay que ir por allí hasta la ventana Sí, sí Mira qué guay como cae el agua, eh Pues afuera Uf, mira un cadáver ahí, eh Mira, tío ¿Dónde estamos, eh? Claro Mira, tío A mitad del monte Monte Massive Claro ¿Llegamos? ¿En serio? Es un campeón ¿Tú qué dices? Yo digo que es un campeón Yo digo que voy a quitar la cámara ¿Vamos? Salta ¡Haz el pavo! Te has sortido, macho Sí, sí No, no Que prácticamente me viene muy arriba Es imposible entonces, ¿tú crees? No, no Tiene que haber alguna... Tiene que ser más cerca O a lo mejor aquí hay una escalera Pues claro A lo mejor no hemos saltado bien Que no, que no Que hay que saltar Por eso han puesto la maderita esta de metal ¿Aquí? ¿Cómo que aquí? ¿Ahí? Pero habrá que coger carrerilla, ¿no? ¿O tú crees que no? Yo creo que no llegamos de todas maneras, eh Es que está muy lejos Pero vamos a intentar otra vez ¿Hasta ahí? ¿Hasta los ladrillitos? No, hombre Vete hasta ahí, ¿no? Lo más fácil Que no llego Ni de coña, Gemma Bueno, inténtalo ¿O de nuevo? Es que antes has torcido No me torcí Si te fuiste por la tela blanca ¿Sí? Vamos a la derecha Ah, sí Vale, vale, vale Sube, sube Sube, sube, sube Park, 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 park ¿En serio metes al tela blanca? Sí Me motive demasiado, ¿no? Cuidado, cuidado Que esto tiene pinta de Hostia, qué puto Mal ¿A que vamos a estar dentro del edificio Siente que antes no hemos podido pasar? ¿Timmy? ¿Timmy? ¿Nos oyeron, eh? Sí, sí, claro Nos ha ido Timmy ¿Timmy? Pero Timmy tiene pinta de ser muy joven Así que a lo mejor nos ayudan No creo yo que Timmy Y los colegas nos ayuden ¿Tú puedes quedar por ahí? No Me sorprende Nos va a encontrar Timmy Y los colegas, ¿eh? Si lo hicimos Bueno, nuestro chivo ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? Necesitamos un chivo ¿De quién coño hablan estos jartos, tío? ¿Qué deberá ser Agluskin? ¿Quién era Agluskin? Agluskin que será el médico Agluskin es el que nos cortó los dedos ¿Seguro? Hombre, no sé si Pero vamos Hostia, esto tiene pinta Gema de una de estas Meternos un sustaco Y snookarnos, ¿eh? Sí, pero además han quitado la música Y ya no están hablando Así que seguro que ya nos han visto De alguna manera No, quieren pegar un susto ahora Buah, mal rollo esta parte, tío Joder Mira, ahí está, ahí está He visto una cabeza Ten corriente Gemma No me claves las uñas, ¿vale? No, así Así no te lo clavo Encima tu cámara pita Nos va a delatar Hijo de puta Está colgado Hombres sabios Otra vez dentro Cuanto más trato de escapar Más me acerco al fondo Los hombres muertos ya no me sorprenden Los suicidios parecen una opción Sabe Este estará muerto De todo a pinta Ahora es un momento Muy interesante Para cambiar la batería Hijo de puta Hijo de puta, tía Hijo de puta No pasó, tía ¿Cómo? ¿No pasó por ahí? No Ah, mira Entre esas dos maderitas Ahí Ah, vale, vale Hijo de puta Pobre Dios, tú también ¿Desapareció? Se ha pirado El tío del piso de abajo Va a ser el blueskin Va a ser el que nos cortó los dedos Seguro, seguro Seguro Porque yo no sé cuándo he leído antes Están las paredes Están las paredes, tío Pero que es un crío, ¿eh? Porque está hablando de sí Un crío ¿Te parece un crío? A mí no me parece un crío El que tiene es un pequeñajo A ver, no un niño Paciente Dennis De Wolfram para Ford Asunto Dennis disociativo Doctor Ford He tenido otra entrevista esta tarde Con su paciente Dennis Y coincido en que sus sospechas En el transcurso de la entrevista De 40 minutos Me había expuesto A las cuatro personales de Dennis Cuatro Por lo que puedo decir Dos hermanos Su padre y su abuelo Seguro que uno es Timmy Parece que les preocupa Principalmente una especie De inundación Que pondría a riesgo la vida Pero había poca consistencia Entre las posibilidades De que esto haya sucedido ya O que sea una amenaza próxima La claridad de su delirio La naturaleza teatral De la expresión De sus personalidades Sugiere sin duda que finge Es cierto que coincide Con el esceptivismo rotundo De Fustenburg Hacia el trastorno disociativo De personalidad Pero el caso de Dennis Parece claramente El invento de un paciente Que busca llamar la atención Probablemente síntoma De un narcisismo extremo Y de un trastorno obsesivo compulsivo Continúe con la terapia de choque Atentamente doctor Wolf Si pues me parece a mi Que tu terapia A lo mejor es incluso El mismo tío Que hemos visto antes Con otras sus personalidades Hay que mover esto Si va a venir un sustar Ahora Buah Tiene toda la pinta De sustaco Esto huele a sustaco Pero Que mata Que cojones Si 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 hay una inundación Y tal Es el pavo Y esa paranoia Por el agua ¿Dónde está tío? Está aquí detrás de la pared Se oye por ahí De frente Tranquil Dios que mal rollo Esta puta parte Tío Llevo diciendo lo mismo En todo el vídeo ¿Verdad? ¿Por dónde podemos pasar? ¿Por aquí? Si Si Había huellas De sangre Oye ¿Y vosotros crees? Oh Lo hará ¿Verdad? ¡Jugui! 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 ¿Y ahora? Por aquí. Aquí es Gluskin, ¿eh? Si le damos otra carne, no caerá la nuestra. Acabamos de llegar donde Gluskin, ¿eh? Uf, pues eso es casi peor. Son máquinas de coser. Sí, máquinas de coser. Como un... Oye, ¿qué te parece si lo dejamos aquí por hoy? Me parece bien. ¿Dejamos aquí a Gluskin para... ¿Nos enfrentamos a Gluskin en el próximo vídeo? Sí. Porque la verdad ya tuve bastante por hoy. Casi morimos cientos veces ya. Sí, escapando de gente loca, deformes y básicamente colgados. O sea que, bueno, gente, seguramente dividiremos el vídeo porque llevamos como una hora grabando. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido, de verdad. Un placer enorme compartir con vosotros este DLC de Udlas. Que la verdad nos cuesta sudor y lágrimas. Pero bueno, lo importante, en el fondo divierte. Este juego ya se sabe que pasarlo mal es divertido. Y más si es en vuestra compañía. ¿Vamos a ver más asustada? Y en el compañía que no, que no sale nadie. Y en compañía de Gema. O sea que, muchas gracias por vuestro tiempo. Like y favoritos si os gustó. Disleis si no os gustó. Dejad en comentar lo que queráis. Y nos vemos en próximos vídeos de Udlas. Paz. Muy bien. He escuchado algo. A ver, ya está. Es aquí la luz.